Buenas tardes, bueno, nuevamente estamos acá en la luz del faro de Sirio, siguiendo con el cinturonario 1320. Bueno, mientras ustedes empiezan a venir ahí, ya llegó la maestra, vamos a seguir expandiendo el corazón y la conciencia. A ver si la maestra se adhiere. Ahí estamos, gracias a todos los que se van conectando. Hola hermosa, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, creo que estamos bien hasta ahora, ¿no? Con la conexión. Yo te veo, Bárbara. Súper bien, te veo bien, te escucho bien, estamos acá, presentes, porque bueno, le estamos pidiendo, le estamos pidiendo al Cometa, ¿no? Al Cometa Verde, que nos tenga paciencia, que nos deje un poquito de, digamos, de internet para poder comunicarnos. Muchas gracias por esta nueva invitación, me encanta estar acá otra vez, gracias a todos los que se van sumando, incorporando. Habíamos prometido esto, ¿no es cierto? Habíamos prometido que íbamos a hablar del Solkin, y que íbamos a entregar las firmas galácticas a todos, y que íbamos a responder a esas preguntas que habían hecho el otro día, y que ya iban más orientadas directo al Solkin, y estábamos hablando del anillo solar, pero todo está entrelazado, o sea, es lo mismo, ¿sí? Es un conocimiento muy, muy, muy intenso, es muy hermoso, y muy profundo, al que nosotros ya hemos llegado, porque acá estamos, ¿verdad? Tal cual, mirá, me estoy haciendo la tarea, y ya me imprimí esto, o sea, voy por partes, porque es mucho, pero es buenísimo, porque esta sincronización, como vos me dijiste la primera vez en la clase, cuando uno se sintoniza con este anillo solar, después las sincronicidades aumentan por mayor, y todo, porque estás todo relacionado, es esa reunión neural que somos, prácticamente. Tal cual, es hermoso, está buenísimo como ejemplo, que ya activaste tu firma galáctica, ya tenés en tu mano el sincronario, y es como, acá está, ayúdenme, como se usa. Y bueno, y ahora tenemos, ahora tenemos aquí, justo a tiempo, que imprimiste tu sincronario, y todos los que están acá, porque en una semana exacto, un día como hoy, pero dentro de una semana, vamos a estar empezando el grupo de estudios, el G.0.6 se llama, que es el grupo de estudios básicos, o sea, que si hoy estás acá escuchando, activas tu firma, te resuena, querés saber más, estudiar, está justo a tiempo, ¿no? Así que está buenísimo que justo nos estemos encontrando ahora, en este momento, tan especial que además, te cuento, estamos completando la vuelta al Sol King, mañana es el último King, mañana es el King 260 del Sol King, que es el último, 13 por 20, hoy es el King 259, Tormenta Cristal Azul, y mañana Sol Cósmico Amarillo, entonces, eso también es sincrónico, ¿eh? Que estemos acá hablando del Sol King, justo cuando mañana nos estamos yendo de este ciclo, y empezando desde el principio, un giro galáctico, un Sol King de vuelta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy, todos van a estar entrando desde el 1, en toda esta información, desde el primer día que ya está llegando, así que, muy hermoso todo, siempre muy sincronizado, bienvenidos todos, y bueno, si te parece, arrancamos a contarles de qué es el rato todo esto. Fula, fula, arranquemos. Bueno, el otro día, que nos reunimos acá, y si alguien no vino, no lo escuchó, no sabe de qué estamos hablando, el video del vivo lo tienen acá, en este canal, en el canal de Mir, también está en el mío, en Instagram, pero está disponible el video. Bueno, estuvimos charlando un rato largo sobre el anillo solar, y la importancia que tiene estar sincronizado con el anillo solar de la Tierra. El anillo solar es la órbita de tránsito de la Tierra alrededor de la estrella. La Tierra es un planeta, el Sol es una estrella, entonces, este planeta, la Tierra, hace un movimiento de traslación, se traslada alrededor de la estrella Quinichas Haup, de la tropa 24, que es el Sol, tiene ese nombre desde el punto de vista galáctico. Muy bien, ese tránsito de la Tierra alrededor del Sol es una órbita elíptica de 364 más un día, los 365 días de lo que nosotros llamamos el año, ¿sí? El anillo solar es un año. La Tierra, desde un punto, comienza a realizar todo su tránsito, y vuelve al mismo punto inicial luego de los 365 días. Ahora, este tránsito de la Tierra alrededor del Sol es un tránsito que la Tierra realiza con propósito. Esto es fundamental. La Tierra no está dando vueltas alrededor del Sol como si fuera un carrusel, una carecita, un hámster jugando en una rueda, sin propósito, vueltas y vueltas, sino que ella está en misión y en servicio evolutivo para la madre galáctica, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante recordar el anillo solar y volver a la frecuencia correcta de tiempo, o sea, de este tránsito de la Tierra alrededor del Sol, porque a través de ese anillo es que el Sol está informando la evolución en este planeta, ahora aquí, en este momento. Y todos estamos hablando de que estamos en tiempos de evolución, en tiempos de cambio, que la era de acuario, que la segunda vendida, que no sé qué, que pin, que pan, que la quinta dimensión. En realidad lo que estamos hablando es de que estamos en un momento evolutivo, trascendental, muy importante, en este punto de la galaxia, y en este momento de la historia cósmica. Acá está sucediendo un cambio evolutivo con o sin nosotros. Y para que nosotros seamos parte de este cambio, es necesario que recordemos el anillo solar. ¿Y por qué hablábamos de recordar el anillo solar? Porque también contábamos, en el mismo anterior, de que en un momento, el ser humano, la humanidad en la Tierra, tomó el camino de la frecuencia del tiempo artificial. Así se le llama a la frecuencia que nos dice dónde estamos en el anillo solar de una manera incorrecta, artificial, inarmónica. A esta frecuencia se la conoce como 1260, desde la dimensión del número, porque está sostenida por el calendario gregoriano de 12 meses, y el reloj mecánico de los 60 minutos. Entonces hay un calendario falso, artificial, creado arbitrariamente, que no tiene en cuenta ningún ciclo de la naturaleza, nada con nada, que nos dice qué día es hoy, ¿verdad? Y al decirnos qué día es hoy, nos está diciendo acá estás, en este momento preciso, del tránsito de la Tierra alrededor del Sol. Claro, hablábamos un montón de que seguir un instrumento falso que nos está diciendo dónde estamos en la Tierra, y no estamos ahí en realidad, realmente lo que ha hecho es desorbitar a la mente del humano planetario, y ponernos en la frecuencia materialista, el materialismo, la separación, el olvido, todo lo que experimentamos como homo sapiens, ¿verdad? Esto del ego, la máxima separación, guerra, desigualdad, desarmonía, todo tiene que ver con estar en la frecuencia de tiempo incorrecta, con habernos salido de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, ¿qué es esto de estar en la frecuencia 13-20? Y hablábamos de eso la otra vez, y que todo el mundo está diciendo, chicos, hay que sincronizarse con la frecuencia de tiempo 13-20, tenemos que usar otros instrumentos, porque estamos en una nueva Tierra, en un nuevo momento, en un nuevo tiempo, los falsos instrumentos que fueron necesarios para un momento de la historia, ya está, ya cumplieron, ahora hay que salir del materialismo. Y hay que volvernos más livianos, más sutiles, espirituales, recuperar la unidad, la conciencia de unidad, y volver a los ciclos cósmicos para participar de la evolución en este momento. Entonces, es como que es necesario este cambio. Entonces, ¿qué es esto de la frecuencia 13-20? La frecuencia de tiempo 13-20 es la frecuencia del tiempo natural. Es la que nos dice exactamente dónde estamos en el anillo solar en este momento, transitando con la Tierra en su propósito específico, ¿sí? Entonces, utilizamos otro instrumento, que ya no es el calendario gregoriano, sino que es el sincronario de las trece lunas, que es lo que Mir recién nos mostraba, ¿no? Ella nos mostraba, yo ya tengo el mío, claro. Todos tenemos que tener nuestro sincronario, porque si ahora sabemos que es momento de cambiar la frecuencia de tiempo para unificarnos y cruzar el puente 4D hacia la quinta dimensión, entonces todos nos tenemos que unificar en que el calendario ya fue, y hay que utilizar un nuevo instrumento. Este instrumento, como les decía en el vivo anterior, es un PDF que se descarga gratuitamente, no tiene ningún costo, solo el costo que va a ser para vos ir a imprimirlo, y tenerlo en tu casa, para todos los días de fecha en la frecuencia de tiempo 13-20. Fíjate que este sincronario tiene trece lunas, en lugar de doce meses, tiene trece lunas, ¿sí? Por eso está sincronizado con esta frecuencia de tiempo natural, donde recuperamos el poder del trece, que es el poder de la trascendencia de todas las creaciones. El poder del trece es el que nos lleva a evolucionar en espiral, en ciclos que son en espiral y hacia arriba, siempre ascendentes. El doce cierra un círculo, y está bárbaro, pero ese círculo hay que abrirlo, tiene que trascender para poder salir de ahí y seguir evolucionando. Mientras nos quedamos en el doce dando vueltas, no salimos del círculo del materialismo, y estamos ahí, ahí y ahí. Entonces, este sincronario es de trece lunas, se llama así, se llama sincronario de las trece lunas, ya no calendario, ni calendario maya, ni nada de eso. Es un sincronario de trece lunas, porque su función es sincronizarnos con el anillo solar de la Tierra, para que todos volvamos a saber qué día es hoy. Es muy importante saber qué día es hoy, porque cuando sabemos qué día es hoy, quiere decir que estamos ahora aquí anclados en el punto exacto del tránsito de la Tierra alrededor del Sol. Es tan importante como eso. Y si vos te fijás la importancia que tiene poner la fecha, vas a hacer cualquier documento, cualquier documento que hagas, cualquier trámite, todos los trámites tienen la fecha. Vas a, no sé, abrís una página en internet de cualquier cosa, todos tienen la fecha. Los chicos van a la escuela, abren su cuaderno y no saben ni escribir, pero lo primero que tienen que copiar en el pizarrón es la fecha. Entonces, fíjense la importancia que tiene, porque es decir, ahora aquí estoy acá, y soy una antena biopsíquica en un cuerpo de tierra, que estoy cumpliendo mi misión de transmitir códigos para la evolución en este momento. Entonces, cuando dijimos los códigos, y ahí nos metimos en el Sol, ¿no? Porque cuando dijimos, ok, hay que estar en la Tierra, y el sincronario, las trece lunas, nos dicen, acá estás en la Tierra. Entonces, nos devuelven ese poder de decir, ahora estamos bien anclados y sintonizados como antenas para recibir códigos, ¿no? Entonces, los códigos que recibimos diariamente son los de la matriz sagrada del Sol. Por supuesto, recibimos muchísimas cosas más, por supuesto, ¿no? A través de los rayos del Sol. El Sol es un dador de vida, de luz y de calor. Pero a través de esa luz y de ese calor, que es pura electricidad cósmica, el Sol lo que radia es códigos evolutivos, ¿sí? Y esos códigos que viajan como luz y como calor penetran en nuestra antena, lo que somos nosotros, atraviesan nuestras formas biológicas, biopsíquicas, que se introducen en nuestras células y alteran nuestro ADN, ¿eh? Con lo cual, así es como los códigos que el Sol está radiando y que, por supuesto, recibe desde el Sol central con propósito evolutivo, así es como informan la forma. Así, a través del ADN que va mutando de acuerdo a las necesidades evolutivas. En este momento, la necesidad evolutiva es imperiosa. O sea, cuando llega un momento de necesidad evolutiva es porque o cambiamos o morimos. Eso es evolucionar, ¿no? Cualquier especie que tiene vida es o cambio o muero. Los anfibios tuvieron que salir del agua porque se terminó el agua y era o cambio mi estructura, mi forma, o muero. Y bueno, muchos murieron, pero algunos cambiaron. Los que cambiaron, ¿no es cierto? Pudieron evolucionar y seguir trascendiendo una y otra vez las inclemencias del clima, del tiempo. Entonces, bueno, acá es esto. Es algo así lo que está sucediendo. Entonces, el Solquín, acá lo tenemos en el medio del sincronario. Es esto, ¿no? Es una matriz. Ahí está. Porque muchos están con que el Solquín es el calendario de los mayas o el calendario maya. Claro, porque los mayas utilizaban este instrumento como un medio para contar los días, la cuenta sagrada de los días. Y está perfecto, porque cada día recibimos un kin. Ese es el tema. Cada día del anillo solar, cada día del anillo solar, subrayo, porque primero está el anillo solar, ¿no? Por eso hablamos primero, en el primer vivo, una hora entera, sobre el anillo solar. Es decir, cada día del anillo solar está informado por un kin de la matriz del Solquín. Por eso los mayas utilizaron esta matriz para contar los días, ¿sí? No es que sea un calendario. No es para eso. Es un ser consciente del orden cósmico galáctico acá en la Tierra. Entonces, una vez que nosotros somos conscientes de eso, podemos recibir todos los días al kin del día. Recibir un kin es recibir un código. El Solquín, así como lo ven, es una matriz de combinaciones y permutaciones entre 20 frecuencias solares, que se llaman los 20 sellos, o las 20 tribus solares, y los 13 tonos de la creación. Cuando combinamos 20 con 13, 13 con 20, lo que obtenemos es 260 posibilidades. Y por eso se le dice la frecuencia 13-20, porque es combinar a los 13 tonos con los 20 sellos para tener las 260 únicas posibilidades de combinaciones y las 260 únicas posibilidades de códigos a través de los cuales la matriz del Solquín informa diariamente al anillo solar en la Tierra, y por supuesto a todo lo demás, pero acá estamos hablando de anillo solar y la Tierra. Entonces, cada día un Quín, ¿no? Y ustedes acá van a ver que la matriz del Solquín tiene 20 tribus solares, como les decía recién, ¿no? Una vertical, una línea vertical de 20 tribus solares, y después tiene 13 tonos, 13 posibilidades de combinaciones de cada una, entonces son 13 por 20 posibilidades. Y cada uno de estos cuadritos se llama un Quín, cada uno de esos cuadritos se llama un Quín, ¿no? Entonces, un Quín, si busco uno de esos cuadritos voy a encontrar que es uno de los sellos combinado con uno de los 13 tonos. Y ahí está el Quín. ¿Y qué información tienen los Quínes? Bueno, los Quínes traen información codificada como un sello y un tono, o sea, un Quín es un sello con un tono. Entonces, si yo conozco cómo se llama el sello y qué características tiene, y cómo se llama el tono y qué características tiene, los combino y obtengo la información codificada correspondiente a un día. Entonces, así de simple. Todo es simple. Es simplicidad. Lo que pasa es que es un vocabulario, un idioma que nosotros no conocíamos porque estábamos mirando para otro lado. Estábamos en otra frecuencia de tiempo. Entonces, acá todos los días es un Quín y tienen colores, figuras específicas en el sincronario. Eso, lo de los colores, ¿podés explicar después? Sí. Porque uno es color blanco, azul y amarillo. Exacto. Acá en el sincronario tenemos un cuadro donde los tenemos a los 20 sellos y acá nos dice su nombre y las palabras claves, tres palabras claves que definen a ese sello. Entonces, los colores, como nos dijo Mir, son uno rojo, abajo uno blanco, uno azul y después uno amarillo. Y otra vez rojo, blanco. ¿Por qué esos colores? Porque los colores también son frecuentes que informan. Entonces, el rojo es el color de los inicios. Está asociado al punto cardinal este por donde nace el sol. Entonces, tiene que ver con la sangre y con los inicios. Después viene el blanco. El blanco está asociado con el norte que es el que viene para refinar. Refina. Algo que comenzó o se inició con toda la fuerza, el blanco le hace la pausa para que decante, para que refine. Después viene el azul. El azul es el color de la autogeneración y la energía y la transformación. Siempre que viene un azul, viene una iniciación, un cambio. Entonces, el azul tiene que ver con el oeste que es el color de la muerte, ¿no? La muerte y la transformación donde el sol cae. Y por último, tenemos el color amarillo que el color amarillo es el color del sur, representa el sur donde el sol madura y tiene que ver con un color de dar frutos y de madurar un proceso. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? En un rojo, un inicio, que se vuelve un blanco que lo va a refinar, que después se transforma en un azul que va a hacer esa catalización, esa iniciación, para que finalmente el ciclo se complete, madure de sus frutos en el amarillo y vuelva a empezar en un rojo porque todo es cíclico. Entonces, está informado por colores, está informado por símbolos. ¿Por qué digo símbolos? Porque los símbolos son un lenguaje, es decir, el símbolo, el dibujo por sí solo, ya es una información determinada sin palabras. Solo ver un símbolo o dibujarlo o hacerlo consciente ya lo activó. Entonces, es importante conocer a los símbolos, los colores que tienen, cómo se llama y qué características tiene. Entonces, como les decía yo, cada día un quinto. Hoy, ¿qué día es hoy? Vamos a poner la fecha de hoy. Porque siempre hacemos esto, lo primero más importante es poner la fecha. Entonces, hoy, el calendario gregoriano antiguo, a nosotros nos dice que hoy es el día miércoles primero de febrero del 2023. ¿Está? Bueno, ese primero de febrero nosotros lo podemos buscar dentro de los cuadritos del sincronario de las trece lunas. ¿Por qué? Porque tiene las fechas gregorianas chiquititas para que nosotros que estamos haciendo, claro, la conversión, podamos darnos cuenta por dónde está. Si te haces la idea de que el primer día del año es el 26 de julio, siempre, como lo hablamos la otra vez, porque es el día en que el Sol y la estrella Sirio ve ascienden en función y es un punto de sincronización galáctica maravilloso. Bueno, entonces, si acá es el 26 de julio y ahora estamos en febrero del año que sigue, quiere decir que ya estamos por la mitad del año. Estamos por la mitad del anillo solar, como que por acá, al medio. Si son 13 lunas, la del medio es la 7. Entonces, me voy a ir ahí más o menos a buscar, a ver si encuentro primero de febrero. Y encontré 31 de enero, o sea, que el de al lado, que no tiene nada escrito, pero es el primero de febrero, ¿no? Acá, acá lo encontré. Cuando lo encuentro, pongo mi dedo ahí y me fijo, ahí, ¿dónde estoy? Acá, en la luna 7. La luna resonante se llama, la número 7 de las 13 lunas, y en este punto que tiene un kin de color azul, ¿sí? Entonces, ya solo mirando esto, ya me estoy haciendo consciente del anillo solar, sin ponerle ningún nombre ni nada. Sin embargo, nosotros queremos saber cómo se llama el día. Entonces, vamos acá y nos fijamos, que acá tenemos un plasma radial. Acá tenemos en realidad 7 plasmas radiales. Estos símbolos son los que le dan los nombres a los días de una semana, a los días de una heptada, ¿eh? Entonces, este símbolo rojo es el símbolo del día de hoy, y le da el nombre al día de hoy. Nosotros podemos saber cómo se llama si queremos. ¿Por qué? Porque en el sincronario tenemos un cuadrito. Acá todo es muy kindergarten, porque estamos aprendiendo, ¿eh? Es por eso. Entonces, acá en el sincronario tenemos un cuadrito que nos muestra ese símbolo rojo y nos dice que se llama Selly. Así que el día de hoy, que yo lo encontré acá como primero de febrero, hoy ya no se llama así, se llama Selly. Y el número de día lo tengo acá adentro. El número de día es el número 23, dice acá. 23 de los 28 días que en total tiene todo este ciclo completo, que se llama luna resonante del mono, que es la luna número 7 de las 13 lunas de todo el año. Entonces, es el día, ¿cómo se llama? Ya no más, miércoles 1 de febrero, ahora es Selly. 23 de la luna resonante del mono, del anillo solar de la luna autoexistente roja. Así es como se llama todo el año completo. Todo el año, antes le poníamos un número, no sé, 2023. Ahora es luna autoexistente roja, este año hasta el 24 de julio. El 25 de julio va a ser el día fuera del tiempo y el 26 de julio que viene empezamos un nuevo año con otro nombre, pero ahora se llama luna autoexistente roja todo el año. Estamos justo en la mitad, en la luna número 7 de las 13 lunas. Con lo cual, bien, ahí está todo, estamos en la Tierra. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a ir al KIN, que es el tema de hoy, ¿no? Que nos trae hoy acá. Entonces, acá está un KIN, que es este símbolo azul, que tiene dos barras y dos puntos superpuestos sobre él. Solo mirar el símbolo ya es el KIN activado aunque no sé quién es ni cómo se llama. Sin embargo, acá, como les decía, tenemos el cuadrito y el cuadrito nos muestra ese símbolo de color azul que se llama tormenta. Y además, en este otro cuadro que es el cuadro de los tonos, podemos buscar las dos barras con dos puntos y es el número 12 de las 13 posibilidades el número 12 y el número 12 se llama el cristal. Tiene su nombre, su nombre es cristal. Entonces, si yo junto, porque yo les dije a ustedes, un KIN es un sello con un tono en el sol, ¿verdad? Era uno de esos cuadritos que reúne a uno de los sellos con uno de los tonos. Entonces, si yo junto a esa tormenta azul con el tono número 12 cristal, el KIN del día de hoy se llama tormenta cristal azul. Así se llama, tormenta cristal azul. Y resulta ser el número 259 de los 260 KIN que tiene la matriz sagrada del Solkin. Vamos al Solkin y buscamos al 259 y está acá, es el anteúltimo, la tormenta con el tono 12. Mañana nos vamos de este Solkin. Mañana hacemos la trascendencia cósmica. Mañana es el KIN 260, 13 por 7 puro. Perdón, 13 por 20 puro. El Sol, que es el sello 20, con el tono 13 que es el tono cósmico. Mañana todos nos volvemos infinitos. Mañana entramos en una especie de orgasmo cósmico, así se dice, donde todos nuestros sentidos se vuelven excitados y extrasensoriales y volamos al infinito y más allá porque realmente es como volvernos una supernova llegar a este momento del Solkin. Miren, mañana con el KIN del día, con el KIN 260, todos nosotros damos nuestro KIN. ¿Qué está diciendo esta loca? Bueno, es que cada uno de nosotros tiene un KIN y ahora vamos a hablar de la firma galáctica, ¿no? Pero resulta que mañana con el KIN del día, como ese KIN 260 es el que hace que todo se disuelva en este, como les decía, orgasmo infinito, ¿no? De multiplicidad, de libertad, amor infinito hacia todas partes, bueno, como se disuelve en sí mismo, resulta que mañana cada uno de nosotros es nuestro propio KIN sumado al 260. ¿Y qué es esto de nuestro propio KIN? Bueno, así como yo les conté recién, la fecha de hoy pusimos, es lo que hicimos, pusimos la fecha, es decir, dijimos en qué momento del año estábamos, cuál es la luna, el día, qué día de la luna, qué año, y después recibimos al KIN de ese día y ahí ya estamos en sincro, ya estamos en la frecuencia del tiempo natural, ¿para qué? Para hacer antenas y andar por nuestras vidas cotidianas reflejando esa unidad, esa armonía, ese orden, esa belleza en todos lados y por supuesto como nuestro campo electromagnético es influyente sobre todo lo demás, vamos influenciando solo siendo a todo lo que nos rodea en los lugares donde están, ¿para qué? Para que los que estén preparados para hacer ese paso hacia la quinta dimensión, bueno, se puedan unir, les lleguen las sincronías, ¿no? Bueno, eso también es un servicio que brindamos. Bueno, resulta que eso que acabamos de hacer se llama activar la firma galáctica del día, ¿eh? Entonces, hoy el tema de hoy se llama frecuencia 13-20, solking y activación de la firma galáctica, entonces, claro, acabamos de llegar, después toda esta intro, ¿qué hice? Acabamos de llegar a qué es la firma galáctica. Bueno, la firma galáctica es exactamente eso, la fecha del día. Es como un sello que el día tiene debido a su momento de tránsito de la Tierra alrededor del Sol, y por supuesto está codificado por muchísima información. Entonces, cada uno de nosotros entra en la Tierra a través del umbral galáctico de una firma, es decir, de una fecha, ¿no? Uno entra en la Tierra un día de un año con un anillo solar determinado en una luna específica con un plasma radial y con un químico. ¿Y esto por qué? Porque es eso mismo cuando hacemos nuestra entrada interdimensional en el planeta, cruzamos el umbral mientras estos códigos se están informando, por lo tanto, informan a nuestro ser también, ¿no? Entonces, ahora, activar nuestra firma galáctica es una gran iniciación. Es decir, cuando uno elige y decide, hey, yo quiero activar mi firma galáctica, lo que está haciendo es una especie de bautismo, realmente se está convirtiendo a la frecuencia de tiempo natural. Está diciendo, hey, yo estoy acá, y se están clando en su propósito, porque realmente con la fecha gregoriana antigua que nos dan en nuestra fecha de nacimiento, ahí no tenemos nada. O sea, ojo, sí, podemos sumar números, podemos usar los números de nuestras fechas gregorianas como frecuencias, ¿no? Entonces están los que estudian numerología, por ejemplo. Entonces, te dicen, ah, tu fecha de nacimiento, tu cu, tu cu, y te hacen sumas de números, pero no es que están pensando en el anillo solar y en que vos naciste en esa fecha, sino que lo que se hace es tomar al número. Entonces, en ese caso, bueno, te puede aportar algo desde la dimensión del número de esa fecha, ¿estamos? Pero, desde el punto de vista de estar en la Tierra, de ser una antena sintonizada para la evolución, en este momento no estás acá, no estás, ¿sí? Entonces, puedes tener todo el 33 como yo, que el destino, el 33, y el 22, la personalidad, y no sé qué miércoles, pero si no, estoy en la Tierra, todo eso como que no me sirve, es muy lindo. Sí, me sirve para decir, ¡ay, qué lindo! Y, bueno, entonces, claro, para poder ser todo lo que soy y, bueno, y hacer lo que tengo que hacer y bajar códigos y servir a los demás, bueno, tengo que estar acá, en este planeta, la importancia del anillo solar. Entonces, eso es activar tu firma galáctica, ¿eh? Convertir tu fecha de nacimiento y entonces, ya estar, vas a recibir un KIN y cuando recibís un KIN, recibís mucha información. Solo por recibirlo, tu ADN despierta a la frecuencia 1320 y permite que todos los cambios evolutivos que tengan que suceder, sucedan a través de ti. Nada más y nada menos que eso, por eso te digo, es una gran iniciación. Yo cuando activo una firma galáctica le digo a quien la activa, agarrás ahora este papel, haces un, te lo imprimís y lo pones con tus documentos importantes, con tu pasaporte, con tu DNI, porque resulta que ahora ese es tu verdadero pasaporte, es tu pasaporte enosférico, tu pasaporte a la quinta dimensión y de ahí a todo lo demás. Es tu pasaporte a ser un humano galáctico. O sea, bueno. Entonces, ahí está Mir que me pone cara de contenta porque ella sabe de lo que estamos hablando porque ya activó su firma galáctica hace unos días. Entonces, claro, activó su firma galáctica y ella se enteró todo de cuál es su fecha de nacimiento exacta y su kin. El kin de Mir es el kin 23, ¿no? Que el 23 es noche, se llama noche planetaria azul. Ahora nosotros podemos activar la firma galáctica de alguien que nos deje su fecha de nacimiento. Gregoriano, acá, y entonces le, con la brújula galáctica, yo le voy a activar su firma galáctica. Le decimos, a ver cuál es el día de su nacimiento y su kin y todo, ¿eh? Por supuesto es, como les digo, una iniciación. De esto no hay mucho más que decir en este momento, ¿por qué? Porque después, como les decía, nosotros podemos estudiar todo esto, meternos en grupos de estudio, estudiar, entrar en la frecuencia de los 20 sellos y conocerlos a todos, combinarlos con los 13 tonos y conocerlos todo el sol, y armar ondas encantadas y descubrir destinos, ¿no? Porque claro, cuando recibís tu kin, tu kin, también recibís una onda encantada, una onda encantada es un propósito, tu misión, ¿no? Tu propósito acá, ¿cuál es tu servicio? Según tu firma galáctica, según tu kin. Entonces, eso también hacemos, estudiamos ondas encantadas. Recibís también un oráculo, era una de las preguntas que hicieron en el vivo anterior, ¿qué es un oráculo? ¿por qué es importante? Bueno, claro, al recibir tu kin, también se activa tu oráculo. Y el oráculo son cuatro kines más que te acompañan, no solo el tuyo de tu nacimiento, sino que ese día había cuatro más presentes, está el análogo que es el apoyo, que siempre va a ser tu poder apoyo, tu guía, que es el que te está guiando siempre, tu antípoda, que es el que te está desafiando todo el tiempo para que lo abraces en toda tu vida, y el poder oculto, que es el que viene para estar ahí recordándote, o sea, está oculto porque no lo ves, pero lo tenés que ver, 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 para poder usarlo siempre, durante toda tu vida en pos de tu misión. Ahí nos dijeron una cosa, ¿querés que te la digan? A ver, Ana nos dice 25 de mayo de 1965, ese que está ahí 22 de mayo, 22, dije 25, perdón, 22. Ah, bueno, lo voy a buscar en la grújula galáctica, acá está, ahí encontré el año, 1965 mayo, bueno, el año se llama Tormenta Espectral Azul, el año en que ella nació, ¿sí? Tormenta Espectral Azul, así se llama todo el año, Tormenta Espectral Azul. y la fecha 22 de mayo es, ya te digo, cha, cha, porque yo estoy con esto, ¿eh? Con la brújula galáctica a mano, sacándote, y no, no, nada de ir a buscar a las aplicaciones, ni nada de eso. Dijimos Tormenta Espectral el año, acordate eso, es que es importante. Bueno, y tu kin es, no, en serio, tu kin es el día de hoy, es el kin de hoy, el kin 259, este, la tormenta cristal azul, bueno, esto es una sincronía, si ella no sabía su kin, realmente es una sincronía maravillosa, porque estamos activándole la firma galáctica a una persona, que hoy es su kin, hoy es, su cumple kin, ¿eh? Bueno, esto si no lo ven como mágico, regístrenlo, porque más adelante, lo van a ver como, ¡guau!, con razón se fascinó aquella mujer, que estaba activando una firma galáctica ese día, y era el cumple kin, de la persona que estaba activando, entonces, bueno, gracias, ahí tenemos la fecha, entonces, ¿sí? Y el kin, tu kin, es el kin 259, que es el kin del día de hoy, tormenta cristal azul, la tormenta, con el tono cristal, bien, ahora vamos a hablar un poquito de eso, entonces, le vamos a contar a ella, qué es eso de ser la tormenta cristal azul, y de paso, ya que es el kin del día, vamos a hablar del kin del día, que es lo que nos toca a todos, hoy para todos es tormenta cristal azul, para todos, no solo para ella que cumple kin, y toda su vida va a ser la tormenta cristal, sino también para todos nosotros, porque hoy estamos en la tierra, entonces recibimos a este tormenta cristal, con sus características, bien, ¿qué hay que hacer para ver cómo está informando un kin? es un sello con un tono, el sello es la tormenta azul, y las palabras claves de la tormenta, que están en el cuadrito, en el sincronario, nos dicen lo siguiente, nos dicen que la tormenta es, su acción, la acción lo que hace, es catalizar, catalizar quiere decir acelerar, como que hacer movimientos rápidos, eso es lo que hace la tormenta, su esencia, que es su cualidad característica, es la energía, wow, ¿no? O sea, pura energía, y su poder, el poder que tiene, es el poder de la autogeneración, quiere decir, cambio, o sea, autogeneración es, yo hago cambios, entonces, esas son las características, que tienen todas las tormentas, y hoy por ser un día tormenta, es un día que tiene poderosísima energía, para catalizar cambios, o sea, cuando viene un día tormenta, nada queda igual, algo tiene que cambiar, sí o sí, ¿por qué? Porque mañana viene un día sol, y el sol es la iluminación perfecta, es el último de los 20 sellos, entonces, cuando llega el sol, no puede haber nada todavía que limpiar, ya tiene que estar todo limpio, entonces la tormenta llega antes del sol, para barrer con todo lo que ya, digamos, no puede estar, para que el sol pueda iluminarse, ¿no? Entonces, es como una tormenta que viene para romperlo todo, pero con propósitos pacíficos, y de iluminación, viene para sacar lo que no va, de verdad, ya está, ultimátum, no queda otra, se tiene que ir lo que no es, entonces es tormenta, luego esa tormenta la vamos a combinar con el tono, y el tono del día de hoy es el tono 12, que es el tono cristal, ¿sí? Dijimos hoy cuando miramos el sincronario, y el sol, entonces el tono cristal, tiene sus características, y nos dice que su función, es universalizar, cooperar, y dedicarse, claro, es el cristal, ¿no? Y es el número 12, me encanta llegar al número 12, y que justo estemos ahí hoy, cuando ahí dice 12, en mi pantalla que somos 12, acá justo, pero digo, me encanta llegar al número 12, para reivindicarlo un poquito, porque estamos todos con que la frecuencia artificial 12, 60, y como que el 12 es el anticristo, ¿no? El 12 es un número hermoso, es un número espectacular, miren, es el cristal, el tono cristal, el 12 tiene estas características de dedicarse, universalizar y cooperar, el 12 es el que cierra un círculo, por eso 12, ¿no? Entonces, el 12 completa un círculo, y al completar el círculo, completa la misión, cuando llegamos al 12, se completa una misión, con lo cual, estamos listos para dedicarla, dedicarla quiere decir entregarla, para dedicarla, para cooperar con los demás, con todo lo que la misión nos dejó, y para universalizarla, o sea, hacerla universal para todos. Entonces, es espectacular, el tono 12, cuando llega el 12, llega el momento de la reunión, se llama la corte cristal, una reunión, de verdad, literalmente, donde se convoca, se llama, a todos los que quieran participar, en una mesa redonda, donde todos nos sentamos en círculo, y no hay nadie que sea más importante, sino que todos somos iguales, en un círculo, y tenemos la palabra para universalizar, y cooperar, con todos los aprendizajes recogidos, en beneficio de todos, dedicando lo que hacemos, y también proyectando nuevas aventuras. Entonces, claro, cuando llega el 12, para mí, es un momento hermoso, no, o sea, no nos quedemos con que el 12 es un número malo, lo que tiene el 12, es que cuando se lo cierra, y no se le da la trascendencia, que le da el 13, queda en el círculo del materialismo, que es lo que les contaba al principio, ¿no? Entonces se vuelve el materialismo. 12, se completa una forma, se completa una forma, sigue completándose, damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta, y ¿cuándo salimos de acá? Entonces ahí tenemos el 13 para trascender y dar el vuelo. Entonces, en síntesis, ¿qué hace la tormenta cristal azul hoy para todos? ¿Qué nos está entregando? Ese poder de la energía para catalizar y generar cambios con el propósito de que cooperemos, universalicemos y nos dediquemos en esta misión que estamos transitando ahora, que es la onda encantada de la estrella. Y ahí viene el concepto de onda encantada, una onda encantada que es un ciclo de 13 quines, donde está el quín del día de hoy, pero también hay otros 12 más con él que lo acompañan, en un mismo propósito. Una onda encantada es un propósito, una misión, que se entrega en el pórtico magnético, al principio, en la posición número uno. Entonces, en la posición número uno, la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Y ahí se nos entrega un propósito. Actualmente, entonces, estamos transitando la onda encantada de la estrella, se llama estrella amarillo, porque ese es el sello de la tribu solar, que codifica a esta onda encantada, una estrella de color amarillo. Cuando vamos a las palabras claves de la estrella, a ver cuál es el propósito, nos dice que su acción es embellecer, su esencia es arte, y su poder es el poder de la elegancia. Entonces, cuando llega la estrella, es el momento de embellecer, de ser artistas, artistas de nuestras propias vidas cotidianas, artistas de todo lo que hacemos, pero artistas conscientes, ¿no? Tomando lo cotidiano como algo sagrado, embelleciendo todo desde la simplicidad, bueno, tiene un montón de cosas, poder descubrir qué nos trae el artista, esta onda encantada de la estrella, pero el síntesis nos recuerda que somos únicos, originales y irrepetibles, que cada uno es único. Y esto, las huellas digitales, gente, o sea, piensen en eso nada más, y ya está, o sea, los homo sapiens, ¿no? Que queremos todo racionalizarlo. Pensá en las huellas, nadie tiene ni ha tenido, ni siquiera los muertos, tienen tus mismas huellas, no hay nadie, nadie en el mundo entero, ni ha habido alguien con tus mismas huellas, lo cual quiere decir que sos único, no hay otro igual, y que por lo tanto, lo que tenés para dar, para brindar al mundo, es valiosísimo, súper importante, y no puede faltar, porque no lo tiene nadie, lo tenés vos nada más, ¿se entiende? Entonces, qué maravilloso, eso nos recuerda a la estrella, eso es la elegancia, la elegancia, recordar que brillamos con luz propia, embelleciendo todo lo nuestro, lo cotidiano, y que de esa manera estamos cooperando con embellecer al planeta entero, y a todo, al colectivo. Entonces viene, en esta onda encantada, llega la tormenta, en el tono cristal, para cooperar con cambios y autogeneración, que sean necesarios, para que esa estrella, esa elegancia, se pueda hacer universal, para todos por igual, se puede universalizar. Bueno, esto es un montón que yo les estoy dando extra, ¿no? Como así, como mucho, los que estén ahí y quieren saber, están como, guau, ¿qué estás diciendo? Una pregunta, por ejemplo, a ver, quiero saber si mi cabeza está funcionando. Yo que soy melliza, con mi mellizo, yo tengo, o sea, tenemos la misma misión, ponele, tienen el mismo King, y la misma onda encantada, y la misma entrada en la Tierra. Así que, están informados por los mismos códigos galácticos, a eso quiere decir, ¿sí? O sea que, porque algunos confunden misión de misión, con, ah, esto es lo que tengo que hacer en la vida y nada más. No se refiere a eso, se refiere a un propósito, que es la onda encantada, en el cual estás en servicio, por ser ese King, ¿no? Entonces, a eso se refiere, a que estás en la onda, por ejemplo, la tuya es la onda encantada del mago, entonces, tu propósito, tiene que ver con, ser, esa noche planetaria, que le manifiesta, manifiesta el propósito del mago, ¿no? Entonces, con tu hermano, y con todos los seres humanos, que entraron en el umbral galáctico, de esa firma, tienen, comparten ese servicio, que no quiere decir que tu vida, es eso, porque cada uno hace, hace sus vidas, ¿no? Después, cada uno va teniendo las sincronías, que lo llevan a lo que cada uno vino a hacer, que eso es único, original e irrepetible, como te decía, ahí no hay dos, ni un mellizo, ni un gemelo, ni siquiera eso, ni siquiera un gemelo, un homocigoto, o sea, todo, 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 cada uno es único, esto hay que recordarlo, ¿no? Entonces, compartimos la onda encantada, con todo lo que nacieron ese día, compartimos el King, con todo, pero cada uno es único, y tiene su recorrido, y las sincronías que lo van a llevar a su misión, de hecho, hoy todos compartimos el King del día, todos estamos en la misma onda encantada hoy, ¿no? Y cada uno está en su vida, en sus cosas, en lo suyo original, en lo único, pero compartimos toda la misma energía hoy, estamos unificados desde ese punto, o sea, desde ese punto, esta frecuencia 13-20, nos muestra la unificación, que desde el punto de vista, de la frecuencia de tiempo natural, estamos todos unificados, estamos en la misma frecuencia de tiempo, estamos en el mismo King, nos dice, están todos recibiendo la misma energía, hagas lo que hagas, y las sincronías son estas confirmaciones, de que todo está junto, de que todo está hilado, de que no hay separación de nada con nada, ¿no? Las sincronías son esas casualidades que aparecen justo, ¿no? A ver, justo estábamos hablando del 12, y ahí hay un 12 en la pantalla, ¿no? Es como, eso es sincrónico, o que la señora que nos da la fecha, resulta que es su Kinoi, ¿eso qué es realmente? Nosotros no controlamos eso, digamos, no nos dedicamos a controlar eso, nos dedicamos a fascinarnos cuando aparece, a eso, ese es nuestro servicio, nuestro servicio es volvernos locos de amor, felicidad, alegría, y gozo, y entusiasmo cuando vemos estas cosas. Entonces, eso eleva la frecuencia, ese gozo, esa excitación, de descubrir que todo está hilado, eleva la frecuencia de nuestro ser, de nuestro olón, digamos, de nuestro cuerpo de la energía, y como nuestro cuerpo de la energía está conectado con el cuerpo de la energía de la Tierra, la Tierra también vibra, y vibra la Tierra, también vibra el Sol, y vibra el Sol, o sea, vibra la galaxia. Entonces son cosquillas, que le hacemos a la Madre Galáctica, cada vez que vemos una sincronía nos fascinamos. Ese es el servicio también, que brindamos. Así que, bueno, ¿me querías preguntar algo, Mir? Yo tenía, primero acá, Michu, no sé por qué pregunta, dice, ¿cuál es mi onda? Michu, ¿cuál es tu Kinoi? Michu es 124, ¿verdad? Confirmanos para todos acá, y entonces ahí podemos ver la onda encantada, porque la onda encantada, y el oráculo, y todo eso, parte del KIN. Una vez sabemos el KIN, tenemos todo la onda encantada, el oráculo, el KIN. Por ejemplo, hoy, el día de hoy, que estamos hablando de ese KIN, porque es el KIN de hoy, y además porque la persona que se activó acá, es ese KIN. Bueno, vamos a seguir con ese ejemplo. Ya dijimos cuál es el KIN, qué características tiene, cuál es la onda encantada, la que se encuentra, y ahora lo que podemos decir es cuál es el oráculo de ese KIN, del día de hoy, ¿no? Entonces, hoy tenemos al KIN tormenta cristal, que es ese que viene a catalizar cambios y producir autogeneración. Ese viene siempre acompañado del sol cristal. Se llama el sol cristal, el KIN que lo acompaña, su análogo. El sol es el que ilumina la vida. O sea que, todo cambio y autogeneración se apoya de la iluminación. ¿Sí? O sea, como que vienen juntos, viene el cambio y la iluminación. Si no hay cambio, no va a haber iluminación. ¿Sí? La iluminación, el cambio, la energía, son análogos, están juntos, apoyados. El guía hoy es el mono, el mono cristal. El que nos está guiando a todos es el mono, y el mono tiene el poder de la magia, es el que viene para jugar. El mono nos dice, chicos, hoy hay que jugar, porque jugando es como creamos la ilusión. Lo que estamos viendo es ilusión, se dice el mono. Entonces, yo si quiero lo puedo hacer, aparecer o desaparecer. Tengo esa capacidad. Soy un ilusionista. Entonces, hoy tenemos toda la capacidad de jugar todo lo que queremos, porque nos está guiando este mono, el mono cristal, que nos dice, ah, van a hacer cambios, pero recuerden que todo es ilusión, así que jueguen y diviértanse. ¿No? Ahí tenemos al mono. Después tenemos al antípoda hoy, que es lo que hoy todo el mundo tiene que abrazar e incorporar. Se llama luna, luna cristal roja. Entonces, la luna tiene el poder del agua universal, que el agua universal acá se refiere a compasión, amor infinito, sanación. Nos habla de purificar. Purificar y fluir. Entonces, claro, viene la tormenta, que viene para llevárselo todo, para que nos podamos iluminar. Entonces, la luna, ¿qué te dice? Fluir con los cambios. No resistir. ¿No? Purificar, fluir, dejarlo que fluya en el agua universal. ¿Qué digo? Esto me está sirviendo a mí para algo que me pasa hoy. Así que es maravilloso como todo esto funciona, ¿no? Entonces, es un, claro, llegó la tormenta, pero está la luna, que está ahí para que yo la abrace. Y recuerde que tengo que fluir con esos cambios, no resistir, permitir, porque ahí está la compasión, sosteniendo, como un barquito en el agua, todo este proceso que esté sucediendo. Y por último tenemos al oculto. Hoy el poder oculto que tenemos que recordar, porque está oculto para poder usarlo, es el viento, se llama viento lunar. Entonces, el viento es la comunicación impecable. ¿Sí? Y la comunicación impecable es, se da cuando hay conexión directa con el espíritu. Esa es la comunicación impecable. Entonces, no es que es hablar, hablar, hablar o meterme acá. No, no hay que confundir. La verdadera comunicación es la comunión. Y la comunión es somos uno. Entonces, ni necesito hablar, si soy uno, con todos los demás. Y ahí fluye lo que se llama la telepatía, ¿no? Otras cosas que vamos recuperando en el momento en que nos volvemos al orden sincrónico de la realidad, con esta frecuencia, ¿no? El que ya no hacía tanta falta hablar, sino que es más comunión, ¿no? Y estar en conexión con el espíritu, directamente con el espíritu. Esa es la verdadera comunicación. Nosotros somos el mensaje, el mensaje, el mensaje somos nosotros. No somos mensajeros, ni siquiera, somos mensaje. Entonces, ¿qué vas a decir? Si ya sos el mensaje. Entonces, el arquetipo del viento es la suma sacerdotisa, imagínate, súper femenino, súper receptivo, el número 144, que es, bueno, es el número de los elegidos, digamos, Ese número tan nombrado y protegido por todos, durante todos los tiempos. Bueno, ahí estamos. Ese sería el oráculo del kin de hoy. Cada kin tiene un oráculo. Y ahí la vi a Michu que respondió, ¿verdad? 124, Michu. Michu, entonces, por ser kin, 124, lo vamos a decir en voz alta para todos los que están escuchando, te buscamos en el sol, kin, si buscamos el número 124 acá, encontramos acá, ¿no? Al kin. Entonces, cuando encuentro el kin, me tengo que fijar cuál es el sello y cuál es el tono, ese cuadrito, ¿cuál es el sello? Bueno, el sello es semilla, se llama, semilla amarilla. Y el tono es resonante, ¿sí? Entonces, el kin se llama semilla, resonante amarilla. Cuando me voy a las características del sello, me entero que la semilla, su propósito es focalizar, su esencia es la conciencia, conciencia y su poder es el poder del florecimiento. Entonces, ahí ya sé lo que hace una semilla, es la conciencia focalizada para el florecimiento de la inteligencia, ¿no? Ok, para que florezca la inteligencia necesitamos una semilla. Y ahí tenemos que ella, esa semilla está combinada con el tono 7, es el tono resonante, que las características del 7 es que es el del medio, entonces viene para ser un canal, el del medio es un canal puro de sintonización. Entonces, es la semilla atinada, que es un canal puro de sintonización. Ahora vamos a buscar la onda encantada, porque ya sabemos que ese kin es la semilla resonante, pero, ¿cuál es la misión? ¿En qué misión está el servicio? Esa semilla resonante. Y bueno, la misión es la misión del espejo, se llama onda encantada del espejo. Entonces, cuando Michu se pregunta, ¿cuál es mi propósito? Tiene que pensar en el espejo. El espejo es este que es de color blanco, así, este, ¿no? Entonces, el espejo nos dice, que sus palabras claves son, reflejar el orden del infinito. O sea, ¿cuál es tu propósito? Reflejar el orden del infinito. Es decir, ser un reflejo de Dios, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, el arquetipo galáctico del espejo es el yogui, un yogui, o una yogini, ¿no? Uno que está en meditación sin distracciones. ¿Por qué? Porque para ser un reflejo de Dios, hay que ser eso. Una mente clara, pura, natural, que esté conectada al 100% con el infinito. Que no haya emociones distrayendo, ni distracciones. Ahora, eso es ser el espejo, pero para ser el yogui, no hay que estar en meditación sentado todo el día, porque hay que andar en la vida haciendo un yogui. Entonces, lo que nos recuerda esta onda encantada al espejo es que hay que andar por la vida en meditación. En esa actitud de conciencia continua, conciencia continua, ¿no? O sea, de estar con la mente clara, libre, natural, mientras hacemos las cosas. Entonces, en ese caso no vas a reaccionar, vas a estar siempre neutro, porque estás reflejando directamente a lo que sos, directamente al infinito. Mientras tanto, bueno, esa es la onda encantada de Michu, el propósito. Y a ella le toca hacer la semilla que canaliza y que sintoniza el canal para esa misión, para el florecimiento de la conciencia. Bien, esa, Michu, es tu onda. Y bueno, y cada uno que se quiera enterar, ¿no? Porque ya después se puede hablar un montón de todo esto, pero creo que ya está entregado súper claro de qué se trata el Solkin, de qué se tratan los Kines, hablamos de onda encantada, de oráculo, de firma galáctica, activamos una firma. Me dejaron una pregunta, no sé si se puede responder ahora. Me preguntaron qué significaba el olón. Ah, el olón. El olón es el cuerpo de la energía. Tu cuerpo de la energía. Algunos le dicen el doble etérico, el ello, o el otro, el otro cuatridimensional. Pero sería tu mismo cuerpo energético, ¿sí? Como tu aura, sería tu misma forma, pero sutil, ¿sí? Y ese cuerpo de la energía, al que nosotros llamamos el olón, está olvidado por nosotros. Esa es la verdad. Y si algunos todavía saben, ya se dieron cuenta, che, si hay un cuerpo de la energía, es verdad que tengo un cuerpo energético. Bueno, lo dicen, pero no lo cultivan, ¿no? O sea, entonces, a eso me refiero con que está olvidado. Todo el mundo se levanta a la mañana y se toma un café, o se pone unos mates, o come algo, o se pone a leer un libro. Pero son muy pocos los que se ponen a respirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, respirar es nutrir al cuerpo de la energía, ¿no? O activar tus siete chakras con alguna meditación, o bueno. Entonces, el cuerpo de la energía es tu cuerpo olón, tu olón, ¿sí? Ahí dijeron el cuerpo K, bueno, le ponen muchos nombres, pero se refiere a todo eso que radia de nosotros mismos, y que al mismo tiempo tiene la misma forma que nuestra forma física, o sea, informa, el cuerpo de la energía está conectado con el cuerpo físico, informa la forma. Y es un vehículo entre nuestro yo soy y el cuerpo físico. Es el que permite la comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el pentadimensional, o sea, el yo soy, ¿no? El pentadimensional, que es puramente electrónico, no puede conectar directo con el físico por la densidad que tiene. Entonces, ¿qué hay? Está el de la energía, que es sutil, y que es eléctrico, es electromagnético. Entonces, claro, a través de ese electromagnetismo, el yo soy puede conectar con el 3D, o el físico, el denso. Bueno, muchas cosas, se puede hablar del olón, todos los códigos, todos los códigos, y una, no, sí, que también me están preguntando, pero, espera que agrego esto, que todos los códigos de la frecuencia 13-20, los 20 sellos, los 13 tonos, la onda encantada, todo lo que hablamos, está informado en el olón, en nuestro cuerpo a la energía, ¿sí? O sea, que hoy, por ejemplo, el kin, que se llama tormenta cristal, lo tenemos activado en nuestra rodilla izquierda hoy, que así como, por ejemplo, tenemos 7 chakras en nuestro cuerpo a la energía, y tenemos puntos de acupuntura en nuestro cuerpo a la energía, y tenemos nadis en nuestro cuerpo a la energía, porque no están en el cuerpo físico, los nadis, o los puntos de acupuntura, o los chakras, pero sí están en nuestro cuerpo a la energía. Ok, ahí también tenemos a los códigos del tiempo, que no sabíamos eso, tenemos a los tonos, a los sellos, informando al olón. Sí, perdón, ¿el olón de cada uno es particular, o todos tenemos estos sellos distribuidos de igual manera? Igual manera, y después cada uno tiene el suyo. Es decir, por ejemplo, hoy todo el mundo tenemos activada la rodilla, porque hoy el kin del día es el mismo para todos, ¿sí? Pero vos además en tu rodilla izquierda, tenés al tono cristal de tu onda encantada, yo no, yo tengo el del mío, el de mi onda encantada, ¿sí? Y así superponemos, superponemos. Ah, ok, perfecto. Y otra pregunta que me hacen, esto es como a veces, algunos lo llaman la astrología marra, porque estaban dudando de esas cosas. No, no es astrología, ¿eh? No es astrología, porque astrología viene de astros, y la astrología es toda una ciencia que habla sobre los astros, y bueno, y yo no soy astróloga, pero conozco más o menos de leer, o de estudiar alguna vez, tiene que ver con los astros, ¿o no? Con los astros de ese sistema solar, ¿no? Me lo preguntaban, porque lo estaban relacionando, si lo que llaman astrología magra, tenía que ver con el sincronario, o también separado, debe haber astrología magra, no sé. No, no, acá en el sincronario, con tu sincronario, con el sincronario activás una firma galáctica, digamos, te enterás de cuál es tu entrada en la Tierra, tu propósito, así como, te anclás, o con una antena focalizada, y le permitís a tu ADN, que sea informado, por los cambios evolutivos que son necesarios para este momento, ¿eh? Así que... Mirá, ahí están preguntando, creo que deben tener el mismo temita que el mío, porque dice, ¿qué pasa si mi firma galáctica es un día fuera del tiempo? Debe ser el 25 de julio. Sí, el 25 de julio, Gregoriano, se llama día fuera del tiempo en el sincronario, ¿sí? Es un día que no pertenece a ninguna de las trece lunas, y es un día de fiesta, es el día de la celebración, ese día estamos dedicados 100% a festejar. ¿Qué es lo que celebramos ese día? Que se completó un anillo solar, un ciclo completo, y que estamos por empezar uno nuevo. Así que es el día del medio entre los dos años, entre los dos anillos. Estamos dando un vuelo mágico, espectacular, de pura temporalidad, al año que viene. Entonces, a Miri se le ocurrió nacer en el día fuera del tiempo, ¿sí? Porque ella, eso es una sincronía que esta persona pregunte, y que ahí Miri, esa es su firma galáctica, ¿no? Ven cómo fluye la telepatía, la sincronía. Nadie dijo hoy que habías nacido el 25 de... Bueno, el 25 de junio resulta ser la fecha de entrada en la Tierra de Miri. Entonces, Miri, ¿cómo sería su firma galáctica? ¿Cómo sería su firma galáctica? Su firma galáctica es día fuera del tiempo. Así se llama su día de nacimiento. Se llama día fuera del tiempo. Entre los años, o entre los anillos solares, es de la tormenta, ¿no? De la tormenta planetaria azul y la semilla espectral amarilla. Es decir, ella nace en el día fuera del tiempo entre el año tormenta planetaria y semilla espectral. Y su kin es el kin de ese día. Por eso ella es kin 23. Kin 23, noche planetaria azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con uno que nace el día fuera del tiempo? Nace el día fuera del tiempo, se llama día fuera del tiempo, se fecha, y tiene un kin, el kin de ese día. Igual que todo. Bueno, Kelly, tenemos el día de la fiesta y mañana el día orgásmico total de disfrute y bueno, y de que se potenciara todo, ¿verdad? Tal cual, mañana también. Te invito a un grupo de situaciones mágicas también en el sincronario. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y es solamente ahora vivir la experiencia, mira, o sea, yo lo que les invito a todos los que estuvieron acá y escuchando, si no sabían nada de esto, que activen su firma, ¿no? Que activen su firma galáctica, nos pueden pedir a nosotras, por supuesto, para eso estamos. Ahora Miri se va a acordar de ponerme como colaboradora cuando suba el video, entonces voy a estar yo también, y bueno, me buscan también en redes sociales, porque mi servicio en este momento es este, o sea, me dedico a esto, a divulgar este instrumento y ayudar a las personas a activar su firma galáctica y empezar a utilizar estos códigos para su propia evolución y que la propia evolución de cada uno es la evolución de todos. Entonces, es un servicio planetario que estamos brindando entre todos cuando adquirimos estos instrumentos y activamos nuestras firmas galácticas. Así que esto sigue así, sigue, activate tu firma galáctica, pedime el sincronario, te invito al canal, el canal del servicio de sincronización planetaria, que es un canal donde todos nos estamos gustando para hacer esto, te invito a todas las actividades a través de ese canal, y la próxima actividad es dentro de una semana que empieza el grupo de estudios, grupo de estudios, cero, cero quiere decir no sé nada, bueno, cero, empezás de ahí, cero también quiere decir algo sé, pero, bueno, dale, empezar también por ahí, porque el cero lo que hace es darte las bases, te da las bases, las bases y los códigos básicos para que puedas sincronizarte diariamente y llevarte todo ese kit a las activaciones y lugares donde quieras, o sea, si después querés estudiar otros temas que tienen que ver con la frecuencia de tiempo natural, con ese kit cero te vas a cualquier lado, así que bueno, todo el mundo bienvenido, todo el mundo a ponerse las pilas, todo el mundo a poner la fecha porque estamos así de poquito, así de poquito para que se dé la sincronización planetaria y que podamos usar ese puente arcoiris cuatridimensional hacia la quinta dimensión, gente, es así de importante lo que estamos haciendo, así que, bueno, yo, Miri, agradecida como siempre por estos encuentros, por supuesto me puedes invitar que quieras para hablar de más temas o del mismo y seguir compartiendo, me encanta. No, no, sí, hay mucho que hablar y explicar y sobre todo también que cada uno vive esta experiencia personal de activar este sello y realmente la conexión con el anillo solar te das cuenta que es todo. Tal cual. Y más, si actualmente uno de los que están viendo están canalizando, van a notar una diferencia abismal porque es como una lluvia de estrellas que uno canaliza interiormente, o sea, literal. Exacto, por lo menos uno tiene que empezar a hacerlo, o sea, hay que sincronizarse y ver qué pasa, ¿no? Porque una cosa es me lo están contando y otra cosa es, bueno, a ver, no me creas, yo le digo a la gente, por favor, no me creas, yo no vengo acá a convencerte de nada, no me creas, solamente probar, sincronizarte todos los días, activa tu firma galáctica y empezar a vivir este camino, y después nos contás. Así que bueno, bueno, vamos a ir entonces despidiéndonos si te parece de acá de este espacio tecnosférico de comunicación, agradecida, agradecida por todo, por todo, por todo, la máquina, no falló nada, ahí están saludando, mandando besos, corazones, gracias a todos, muchas gracias, gracias por tu amor y entrega, Marcela. Muchas gracias, Miri, bueno, te abrazo fuerte a vos y a todos, que tengamos una feliz trascendencia, vuelo mágico en el King 260 mañana, y nos vemos en el King 1 para empezar una vuelta al Sol King juntos desde el principio. Muchas gracias a todos, y Lakesh, yo soy otra. Bueno, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.